¿Quién como Dios? Queridos amigos, un saludo en el Señor y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa en los dulces brazos de María y también invitarles a compartir este vídeo donde podemos compartir historias reales, testimonios, sobre la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, te invito a compartir este vídeo y en esta oportunidad vamos a conocer un testimonio, ¿sí? Quiero compartirles uno de mis testimonios en los cuales estuve en un proceso de entregarme cada vez más a conocer a Jesús y a través de María. En esta oportunidad les quiero compartir sobre mi proceso de consagración. Probablemente hayas escuchado sobre ello o si es la primera vez, pues te comento aquí. Viví un retiro espiritual en la cual pensé que no lo necesitaría, pero a tanta insistencia de una amiga, pues ya yo dije, para que mi amiga no me siga insistiendo, voy a ir. Y bueno, solamente te puedo decir que realmente el regalo me lo llevé yo porque fue una sorpresa inmensa. Nunca me había dado la oportunidad de dejar un stop en mi vida, ¿no? Estaba muy metida en mi trabajo, estresada, ¿no? Bueno, como muchos realmente, ¿no? Y yo pensé que era normal, ¿no? Vivir como vivía. Y bueno, ese retiro espiritual me dio ese respiro, ese stop, esa tranquilidad. Y realmente pasó algo, un antes y un después en mi vida para bien. Realmente algo que no me esperaba. Y bueno, luego de vivir el retiro, de verdad que yo estaba con el corazón así hinchado, de amor, de mucha emoción, de querer conocer más. Y me invitaron a este camino para la consagración. Y yo dije, bueno, voy a ir a aprender, no pierdo nada. Y sí, así que, bueno, en una de las clases, sí, porque son diferentes clases, son 33 clases que se dan, yo estaba más o menos en la tercera parte de la consagración. Y también tenía mis dudas, ¿no? Y en una de esas, antes de ir a la consagración, mi hijo también estaba participando también en este proceso. Y bueno, ¿qué sucedió? Tuvimos un día con una discusión bastante fuerte, ¿no? En la cual yo me sentí bastante mal. Y humanamente, como se dice, ¿no? Entre madre e hijo, pues estaba él en la adolescencia. Yo dije, no voy a dar mi brazo a torcer y yo no le voy a hablar hasta que él no me pida disculpas, ¿no? Estaba en ese momento, en esa situación, muy molesta yo. Y bueno, en las clases de consagración, llegamos, obviamente, cada uno por su lado, el de la universidad, yo de mi trabajo, y nos encontramos. Entonces, ya cuando termina casi la clase, la clase trataba justamente en ese momento de oración, ¿no? En ese momento de oración, después de la clase, yo sentí algo en mi corazón que me decía, ¿cómo puedes estar así, orando, tranquila, sabiendo que estás mal, como se dice, con tu hermano? En este caso, con tu hijo, ¿no? Porque yo tenía un sentimiento así, pues, de fastidio, de cólera, ¿no? Y no me sentía bien. Entonces, en ese momento, como madre, yo dije, así, como en una conversación con nuestra Madre Santísima, que fue la primera vez que me dirigí a ella, y yo le dije, mamá, si realmente tú me puedes ayudar, te entrego a Ernesto como tu hijo, te entrego a mi hijo a tus manos, y te lo dejo a ti, por favor, para que tú lo encamines. Capaz yo me pueda estar equivocando en alguna situación, o no estoy haciendo bien el papel de mamá. Por favor, tú ayúdame a llevar, a complementar ese camino, ¿no? Entonces, en ese momento ya terminó toda la clase, la oración, y nos fuimos al paradero, cada quien por su lado. Y yo, cuando estaba en el paradero, pues, estaba esperando, y yo decía, uy, ahorita está, lo veía que a lo lejos venía con varios compañeros. Entonces, yo dije, uy, yo no quiero que se acerque, no sé qué va a pasar. Realmente, como se diría, ¿no? Yo no me sentía, pues, cómoda, ¿no? Y en eso llega él al paradero, pues, no pasaba el carro por nada. Entonces, este, en ese momento él viene todo efusivo y contento, feliz, y me da un abrazo. Me da un abrazo, que en verdad yo sentí un abrazo, que hasta ahora lo recuerdo, fue un abrazo muy especial, ¿no? Muy emotivo. Yo solamente tenía ganas de llorar de la emoción, porque sentí un amor, un amor inmenso, mucho cariño, ternura, pues, todo el fastidio, cólera que hubiera podido sentir, se me quitó de una. Y en ese momento yo solamente sentí esa paz, esa alegría, y quería estar bien con él. Y empecé a entender, ¿no? Que a veces un momento de cólera, fastidio, pues, a veces no te deja pensar, no te deja amar realmente bien, ni a ti, ni a otra persona, no te sientes bien. Es como una enfermedad, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, no más acostumbramos a ello. Y bueno, luego de ello, pues, este, me dice, mamá, acompáñame, por favor, a dejar a mi enamorada su paradero, porque ella también estaba llevando el proceso de consagración. Y eran unas cuadras, ¿no? Del carro. Entonces yo le dije, ya, ok, entonces bajamos, y luego nuevamente volvemos a tomar otro carro. Perfecto. Entonces la dejábamos ahí en su casa, ¿no? Y luego de ello nuevamente volvimos a enrumbar nuevamente el paradero para tomar el siguiente carro. En eso, todo estaba como que las luces, ¿no? De los postes, pues, estaban como que apagados. Solamente había una luz muy tenue. Y a lo lejos yo empecé a sentir como que un poco de temor, porque estaba todo oscuro prácticamente a lo lejos, ¿no? Y no se veía a nada ni a nadie. No pasaba ni un solo carro. Y era un poco difícil, realmente un poco extraño, porque siempre había algún transeúnte o había carros, micros, algo. Pero fue un momento como unos 10 minutos que no pasaba nada. Entonces yo me empecé a preocupar, ¿no? Y en eso a lo lejos, este, y en mi corazón empiezo a sentir como que un poco de temor. Y miro y venían como tres jóvenes, así, bastante altos, y venían así. Y mientras que se acercaban, yo empecé a sentir más susto, porque yo los veía vestidos, este, así, como los raperos con su bling bling. Bueno, independiente de cómo se puedan vestir, yo lo que sentía era miedo, porque venían como si estuvieran furiosos, ¿sí? Entonces yo sentí que nos podían atacar. Yo no sabía de qué forma, qué iba a pasar, porque sentí mucho temor cuando veía sus ojos, su mirada, ¿no? Y eran altos y flaquitos. Y vinieron, y a mí no me hicieron nada, porque era como si yo estuviera invisible. Y eso que estaba detrás de mi hijo, nada más. Entonces, pero con mi hijo se ensañaron, ¿no? A él le empezaron, pues, a meter las manos en el bolsillo, ¿no? Y agarrarlo ahí, pues, aquí, forcejearlo para robarle, ¿no? Y él seguramente, pues, este, en ese momento realmente Dios y la Virgen estuvo con nosotros. Porque yo lo único que en ese momento hice fue, yo dije, ni mis fuerzas humanas pueden hacer que pueda estar en contra de esas personas que yo los veía, pues, realmente con mucha fuerza, ¿no? Fuerza física, ¿no? Y yo lo único que en ese momento le rogué a Dios y a la Virgen. Yo le dije, por favor, auxílialo, auxílialo. Y fue tantas esas ganas que era lo máximo que podía hacer. Y en ese momento, pues, mientras que le insultaban y le agredían a mi hijo, ¿no? En ese momento, Ernesto dice, mirando así hacia mí, ¿no? Ella es mi madre. Yo lo único que alcancé a escuchar entre tantos gritos e insultos, ¿no? Que ellos le decían a él, él solamente dijo, ella es mi madre. Y cuando él dijo esa frase, en mí fue exactamente como cuando yo sentí que en un momento Jesús me había dicho, ella y a tu madre. Lo sentí igual, ¿no? Y yo no había entendido hasta ese momento, ¿no? Sobre esa frase, que ahora ya sé que está en la Biblia, pero en ese momento no lo sabía. Y en ese momento que él dijo eso, inmediatamente era como que si ellos se hubieran transformado. O sea, cambiaron totalmente de una manera realmente increíble, porque era de lo que estaban todos violentos, pues, ¿qué? Lo soltaron de uno así y dijeron, no, 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 no. Con la madre uno no se mete, dijo así. No, 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 no. Y lo empezaron a poner bien su ropa, todo. No, hermano, disculpa, disculpa. Y de verdad que fue un cambio radical, ¿no? Que me asusté, porque yo pensé que no sé qué estaría pasando. O sea, han vuelto, ¿cómo se dice? Lo están haciendo de manera de burlo o qué. De verdad, están un poco así. Pero empecé a sentir tranquilidad, porque de verdad sé que para Dios no hay nada imposible. Los milagros existen. Y realmente ellos le devolvieron todo a sus bolsillos, todo lo que tenían en la mano. Le devolvieron de nuevo a su bolsillo. Y como si nada hubiera pasado, ellos dijeron, no, no, hermano, disculpa, disculpa. Y se fueron los tres. Y de verdad que en ese momento yo me quedé impactada, ¿no? Tratando de ver qué había sucedido. Y bueno, justo en ese momento pasa el carro. Así que ya en el carro, bueno, ya era como que respiramos y todo. Y fue una anécdota que de verdad para nosotros solamente es el silencio. Lo meditamos, lo guardamos en el corazón. Y ahora te lo puedo compartir. Y bueno, esa es una de las intercesiones de Nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Y saber que eso ha sucedido hace muchos años, pero muchas, muchas veces en otras oportunidades. Sí, sí realmente te puedo compartir que la intercesión de Nuestra Madre, la Virgen Santísima, es algo que de verdad a veces ignoramos, desconocemos por falta de fe, ¿no? Porque no confiamos a veces en muchas cosas que nos parece imposible. Y bueno, eso es lo que te puedo compartir el día de hoy. Así que si tú deseas también puedes compartir ese video con tus amistades, con tu familia o a una persona que pueda ser que lo esté necesitando, ¿no? Porque a mí me pasó eso y realmente eso me cambió realmente para crecer, ¿no? En la fe, perseverar y bueno, ya no estar teniendo ciertas discusiones que a veces en el hogar puedan pasar, ¿no? Entonces, dejar todo eso atrás y especialmente ahora en misperas de Navidad, que tanto lo necesitamos, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar con una oración. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, solamente invitarte en este programa, en los dulces brazos de María, estamos siempre compartiendo los días martes, jueves y domingo a las 9 de la noche, ¿sí? Martes, jueves y domingo a las 9 de la noche y siempre en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, ¿sí? Nos puedes encontrar ahí. Y al final, terminando el video, seguramente vas a ver ahí también los próximos programas para que también puedas enlazarte y los puedas compartir. Sí, ahora, en el caso que si por ahí tú escuchaste consagración y quieres saber algo más, pues tenemos un anuncio muy lindo, muy importante, realmente invitarte también, que si deseas conocer, justo en este momento se están abriendo las inscripciones para esta consagración a Jesús por María, donde te van a informar sobre todos los detalles, consultas o dudas que tengas, ¿sí? Es el 9 de diciembre, está iniciando la primera clase, ¿sí? Son 33 lecciones, 33 clases y se hace uno por semana, de manera virtual, ¿sí? Entonces ahora lo puedes hacer también de manera virtual, ¿sí? Y te van a dar toda la explicación, ¿eh? Solamente una horita a la semana, imagínate, ¿no? Qué hermoso regalo. Así que, bueno, y la consagración, los teléfonos ahí los puedes buscar en el anuncio a través de la página de Facebook. Te voy adelantando uno de los teléfonos para el que te inscribas. Es el 983-824-042. 983-824-042. ¿Sí? Así que, bueno, conmigo sería todo. Que la Virgen te acompañe y muchas bendiciones en tu hogar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!